La noticia de hoy es presentada por Banco Central de Honduras, al servicio de la Nación. Meses atrás, a través de Notifides, le informamos de un proceso electoral en que se esperaban muchas cosas y al final se vivió de una manera pacífica y masiva. Desde tempranas horas, las personas salieron sin miedo a votar y abarrotaron los centros escolares en todo el país. Dentro de la fiesta, llegaron personas de todas las edades y con diferentes historias. José Rodríguez, por ejemplo, se acercó a las urnas por primera vez y habló sobre el papel importante de los jóvenes en las políticas y en las tomas de decisiones en nuestro país. Pues la verdad, soy hondureño, amo mi país y ya estoy cansado de que los mismos nos estén gobernando y sigamos en lo mismo. Mi consejo sería que vote, no dejemos de que otros decidan porque nosotros somos buenos para después andar reclamando, pero nosotros no hicimos nuestro deber como ciudadanos. Con su cuerpo marcado por las líneas del tiempo, la señora Fidelina Solano, a sus 109 primaveras, se dio cita para poder ejercer el sufragio y su derecho elegido. Yo estaba joven y sí que a veces era mejor la vida, todavía era bueno. Por la crisis, muchos no dejaron de trabajar y fueron a refrescar a las personas con sus productos. Tenemos fe, esperanza de que va a estar bonito, va a estar bien tranquilo y alegre porque esperamos un tiempo más mejor que el que estamos pasando, para bien de cada hondureño, cada familia hondureña y hondureño y hondureña. El tiempo transcurría y poco a poco la gente llenaba los lugares. El tribunal decretó que se diera una hora más para que la gente llegara a poder elegir sus autoridades, ya que las filas eran interminables. Llegó el cierre de las urnas. En la noche ya se sabían algunos resultados y entre las celebraciones y dudas, los números comenzaron a salir. A pesar de esto, en las calles se sentía una calma, pero como expectante. Esta mañana hicimos un recorrido por algunas colonias y como todos los días, la gente salió a trabajar. Calles limpias, cosa que es raro encontrar. Y como siempre, un pueblo que debe trabajar para subsistir y que no vive de los políticos de turno. Honduras ha vivido un proceso electoral en el cual aún se espera un ganador oficial. Lo importante es que se ha demostrado el civismo y el amor a este país, ya que la gente salió sin miedo a votar. Desde Notifides la invitamos a fomentar una cultura de la vida. Les informó Marco Calix. El Banco Central de Honduras presenta su nueva emisión de billetes que, además de las medidas de seguridad identificables fácilmente, como la marca de agua, los hilos de seguridad, la imagen latente, tienen incorporados dos dispositivos para el fácil reconocimiento de personas no vivientes, el sistema Braille y las barras laterales. Recuerda que los billetes de las emisiones anteriores que están en circulación siguen vigentes. Toca, mira e inclina tus billetes para verificar su autenticidad. Banco Central de Honduras, al servicio de la Nación. La noticia de hoy fue presentada por Banco Central de Honduras, al servicio de la Nación.